¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo. El día de hoy, gente, os voy a hacer un resumen del torneo de Rubius que organizó el día de ayer del Juego del Calamar, donde participaban un total de 120 streamers diferentes y donde lo mejor que hice yo en ese torneo fue vestirme de la serie. Como podéis ver, gente, este soy yo al empezar el directo. Básicamente iba vestido así. Digo que fue lo mejor que hice porque, sinceramente, tuve muy, muy mala suerte de las cuatro partidas oficiales que se jugaron. Dos de ellas morí por mala suerte. Una porque me tocó el equipo malo en la cuerda y perdimos. Y otra en las canicas porque puse todo impar y salió todo par. Las otras dos partidas, una de ellas en los cristales. No clasificó a nadie porque nadie quería avanzar en los cristales. Y en la última, pues básicamente yo intenté descubrir el camino por mí solo porque si no, no avanzaba nadie y pues también morí, básicamente. Tengo que decir que la verdad que me fui bastante decepcionado ayer del torneo. Me gustó muchísimo, la verdad, como idea. Fue un torneo increíble. Pero yo creo que tanta suerte en las partidas me mató. O sea, la cabeza me explotó, la verdad. Y la verdad es que acabé un poco decepcionado porque si hubiese tenido al menos una oportunidad de haber llegado a una final, por ejemplo, a una pelea o a puños, ¿sabes? Y haber perdido ahí me hubiese dado igual. Porque al final, pues llegas a la final, ahí es todos contra todos, puede ganar solo uno, pues mira, no pasa nada. Pero me fui un poco decepcionado conmigo mismo, ¿no? De que, joder, qué oro. No llegaste ni a una final, no pudiste, eh... No pudiste hacer nada, ¿no? Al final es que fue un torneo que no pude hacer nada, la verdad. Y antes de ver el resumen de las partidas, voy a hacer una cosa que la verdad es que me apetece mucho hacerla. Hoy me he despertado generoso y como ayer hubo un montonazo de apoyo en el canal, hubieron más de 5.000 follows nuevos. Fuimos casi 5.000 personas en el momento top del streaming, o sea, hubo mucha gente apoyándome. Como ya sabéis, el premio del torneo era que cada streamer iba al canal del ganador y le regalaba 50 euros en suscripciones, que son un total de 13 subs, ¿vale? Pues el día de hoy, ¿vale? Voy a ir a un canal, ¿vale? He puesto un tweet que ponía, básicamente, que me pusieran los nombres de, bueno, los links a sus canales de tweets y a alguien el día de hoy le iba a regalar 50 euros en subs. Pienso que de esta forma, pues aunque no estén en el torneo y lo viviesen desde el modo espectador, ¿no? Pero digamos que yo he estado ahí, ¿no? Al final yo vengo de hace 3 años, antes de Fortnite, era un streamer también que me conocía poca gente y no podía participar en estas cosas. Entonces pienso que también, pues es un regalo bastante grande que alguien, pues, te done 50 subs, pues 50 euros en subs cuando estás empezando y cuando no puedes estar en estos eventos. Así que he encontrado una persona de todos los links que me habéis enviado y vamos a regalarle 50 euros en subs. Bueno, gente, pues este es el canal que he encontrado, ¿vale? Se llama SpuroPlay, tiene ahora mismo 10 espectadores, está jugando a canicas, voy a mutarle un segundo para hablar en el vídeo y tal. Pero bueno, he visto que tiene, pues, 283 seguidores, he entrado en su perfil y he visto que hace streams más o menos cada día, cada dos días. Así que yo creo que se lo está currando y tal. Y, pues, gente que hace stream cada día y tal, y que, bueno, que crece poquito a poquito, pero creo que se merece oportunidades también de estas. Así que vamos a darle las suscripciones. He decidido hacer esto, ¿vale? Fuera de directo, porque si estuviese en directo haciéndolo, ¿vale? Con mucha gente, pues aquí por el chat estaría todo el mundo. ¡Qué oro te va a donar subs! ¡Qué oro, qué oro! Entonces pierde la gracia de la sorpresa. Entonces, yo no he comentado ni he dicho nada, así que lo primero que voy a hacer... Mira, ni le sigo, o sea, lo primero que voy a hacer es regalarle las suscripciones. Vamos allá, vamos a poner... vamos a darle aquí. Vale, listo, ya he pagado, gente. Habréis visto un corte y tal, porque, bueno, porque... He pegado un corte ahí. Ahí está. ¡Let's go! ¡Let's go! Bueno, sí, la verdad que fue mala suerte, fue mala suerte. Voy a hablarle. Entonces, ups, como si fueses el ganador de la cuarta partida. ¡Jajaja! Me hace mucha ilusión ver esto, tío, joder, porque... Yo qué sé. Qué guay, qué guay. Gente, me voy a suscribir hasta yo. Me voy a suscribir hasta yo mismo. He regalado subs, pero yo no soy sub, así que vamos a... Vamos a darle también nuestra... Nuestra sub. Ale. Le damos nuestra sub también, que consiga 14 suscripciones. Yo creo que... Joder, me ha caído, me ha caído muy bien, la verdad. Es buen chaval. Es buen chaval, es buen chaval. Bueno, gente, pues he estado hablando un rato con él y la verdad es que es súper majo. Me acabo de enterar después... O sea, he estado hablando con él, ¿vale? Y... Literalmente me ha dicho que trabajaba con mi hermano en la misma empresa. No entiendo nada, en verdad. Es que qué casualidad he estado entiendo nada. En fin, gente, ahora sí que sí. Si queréis más que haga más cositas así, pues ya sabéis que cuanto más apoyo tengamos el canal de YouTube, tanto el de Twitch, pues a mí no me cuesta nada pues regalar subs, regalar... dinero a gente, pues que está empezando, ¿no? Porque al final, pues todos venimos de ahí y yo creo que ayudarles no cuesta nada, ¿no? Si la gente que gana más ayuda a los que ganan menos, yo creo que serían más felices todo el mundo, ¿no? Así que, oye, a mí no me cuesta. Y nada, gente, ahora sí que sí. Os dejo con el resumen de las partidas, de cómo morí en todas. Y nada, será cortito porque no hice nada. En fin, gente, espero que os guste mucho el vídeo. Dejar un like. Chao, chao. Adiós. Y fuerza, perros. Todos iguales. En verdad, el que vaya a Iben y acierte... Madre mía. ¿Qué hacemos? Yo Oth. Oth. Yo voy por Iben. Como salga cuatro, me rayo. Al contrario. No te puedo creer, tío. Vale, no he apostado Iben, ¿eh? Bueno, pues primera... Yo le hago caso a Queiro, pero no me importa. Guau. Si quedemos los tres aquí, me da igual todo. Sí, sí, sí. Otra Oth, otra Oth. A ver. Es que tiene que salir un cinco, o sea, un cinco, por favor. Como sea la típica lobby de todo par... Todo Iben, sería increíble, la verdad. Yo me cacatúo, ¿eh? Va, 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 va. ¡No te puedo creer! ¿Qué es esto? Vale, vale. ¿Qué es esto, tío? Acaba de salir otro, vale. Cuatro menos. No te puedo creer, ¿eh? Eh, yo hace lo que queráis. Yo voy a Oth otra vez. Eh, si es que lo mejor es que va a salir un par otra vez. En plan, es la lobby de los pares. Pero yo voy a confiar en Oth, porque si ahora toco par y toca Oth... Sergio Tempo, gracias por el Prime. Bienvenido. Por favor, por favor, por favor, por favor. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo... Vamos a morir toda la lobby, yo creo. Qué épico, boludo. No te puedo creer. Pues nada, F. Estuvo bueno, estuvo bueno la primera partida. Estuvo bien. Espérate que ahora se buguea, espérate. A ver. Vale, no hemos tenido la suerte. Ay, Dios. ¿Puedo votar otra vez? ¿Puedo votar otra vez? Vale, a ti se te ha bugueado. Hay gente que se le buguea con cero canica. Has tenido suerte. A ver, voy a votar otra vez Oth. No, tranquilo, se me buguea. Sale otro par. Vale. O sea, va a haber un equipo con uno o menos, pero da igual. O sea, con tanta gente yo creo que da lo mismo. O sea... A ver, a ver, a ver en qué estamos. Vale, a ver. Estoy con Velvet. Estoy con Ibai. Yo estoy con... Estoy flotando yo. Estoy con Spring. Estoy con Spring. Yo estoy en el otro equipo, creo. No, está en el otro equipo. Estoy en el otro. Estoy volando encima. Estoy re volado. Sí. Sí. Estoy en el otro yo. Voy a poner música traeja. Spring, vamos, ¿eh? Pues mi camp me está trolleando. Ay, Dios. Spring, ¿estás ready? No, pará. Estoy buscando música traeja. Estoy en piedra ya, cabrón. Ahora la pongo bien. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahora la pongo bien. ¿Cuándo aparece Spring? Ya. Ahora. Increíble, me salió un pool en el otro lado de la pantalla. Vale. Vale, Spring. Ha hecho un sonido de que las cosas no van bien, ¿eh? Puede ser para despistar. Sigue, cabrón. Buah, vaya paliza, tú. ¿Pero paliza de qué, cabrón? Si no caéis. Ya. Vamos a Spring, ¿eh? Creo que si le das a la ruleta puedes echarlo. No, pero mola, ¿eh? La vista se debe desde más lejos. Madre mía. A ver qué. Vamos, ¿eh, equipo? No. Lo tenemos, lo tenemos, perros. Me cago en el juego del calamar del pulpo de la sepia. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Madre mía, nos echamos para atrás a todo pelo rompido. Todavía, o sea... El truco es ponerse al borde para que la gente se empiece a poner nerviosa. Mira, ahí está. ¿Vale bien? No, encima juntos saltó. Y ahora ya vienen todos del tiro. Buah, así que 30 segundos estamos súper lejos. Se va a tiempo. Según los cálculos no llegan ni con 10 segundos. Tipo, tendrían que empezar a probar de los 20 segundos ya. Madre mía. No vamos a llegar nadie, tío. Eh, tienen que probar ya. Prueben ya. No van a llegar. No van a llegar. Tienen que probar. Tienen que probar. Tienen que probar. Es que no llegamos. No llegan. Bien. Bien. ¡No! ¡Saltaste mal! Salté mal, eh. ¡No puede ser! Nah, me he caído. Nah, tío. Es que qué asco, tío. No va a llegar nadie. No llega nadie, ¿no? No, no llegó nadie. No llega nadie. No llega nadie. Es que qué asco, tío. Es que si quedamos 20 segundos y estábamos al principio. Que no, no. Nos tocó la lobby más cagada. Qué rabia, tío. Amigo, es que ¿sabes qué pasó? En la primera pasó que tipo pasó a justos. No, hasta el... ¡Ojo! Increíble. Qué grande. Bien, bien, bien. Qué héroe, boludo. Casi me caigo. Sobornen. Sobornen a la gente. El que salta le damos 5 sus. 100%. Todas las que hay, eh. Qué locura, tío. Ya, es que hay demasiadas. Es que suena locura. O sea, jugársela a las tres últimas o las dos últimas, vale. Pero es que jugársela a las siete últimas es que suena locura. Es una idea de olla. Que no, tú me dijiste un día que las adivinaste todas. Ya. Es como una de brillantes. Es que son verdad. Ay, Dios. Hostia, Mike. Vale. Nada, saltar conjuntos me pone... Todos juntos me pone tan nervioso. Yo creo que en esta sí que se va a poder pasar, eh. Bueno, 30 segundos. Raro todo. 30 segundos. Tío, quedan 80, ¿sabes? Si no saltan a los 20 segundos ya uno más, no llegan. Ya, es que es una mierda esto. Súper calculado, eh. Hay que tener pacientes. En realidad es un segundo por salto. Ahora salten. Mira, tienen 15 segundos. A los 9 segundos tienen que saltar todos seguidos. Ya, ya, intenten saltar todos seguidos. Es que no llegamos. No llegan, no llegan, no llegan. Todos seguidos. Oh, adivinados seguidas, tío. Ah, es que... ¡Vaya la última! ¡No! ¡Vaya es la última! ¿En serio ha llegado gente? ¿En serio ha llegado gente, tío? Venga ya, tío. Lo timearon, boludo. ¡Vaya es la última! ¡Vaya es la última! ¡Vaya es la última!